Ayer el gremio nuestro en Buenos Aires, ante una reunión convocada por el administrador federal, acordaron en un acta restituirnos la categoría de dirección regional. Así que bueno, esperamos solamente que el administrador cumpla con la palabra empeñada y faltaría la publicación de las disposiciones referido a esa nueva estructura. ¿Esa disposición podría llegar en las próximas horas, en los próximos días o hay que esperar un poco todavía? Sí, nosotros estimamos y esperamos que así sea, que en los próximos días esté publicada la disposición y a partir de allí empezaremos a desandar un camino que tiene 15 meses y que bueno, llevó a que algunos compañeros ya no estén en el organismo porque se jubilaron y hay que hacer nuevos nombramientos y bueno, va a ser toda una movida, ¿no? ¿Se vivió un año difícil después de la noticia conocida en aquel momento donde se la bajaba de categoría? Digo, ¿había inconvenientes con los propios trabajadores? Sí, fue un año difícil. En realidad la gente nunca estuvo en riesgo su fuente de trabajo, eso es importante destacarlo. Sí, en algún momento hubo amenaza de traslado por cuestiones propias de que ya no estaba la estructura y había gente que se sentía que podía ser trasladada a otro lado para cumplir otras tareas. Lo que más hubo es desánimo porque la gente se sintió de alguna manera traicionada ante una decisión que toma el administrador federal, nosotros éramos una dirección regional de mucha trayectoria, de muchos años, la gente aquí en general es gente que tiene mucha antigüedad en el organismo y venía trabajando bien y bueno, esto lo sintió como algo que no debía habersele hecho. No, no.